Al menos son 472 empresas maquiladoras las que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California ha suspendido sus actividades al ser consideradas no esenciales y continuar operando, teniendo en riesgo a sus trabajadores. Tan solo el día de ayer generamos nosotros 32 en todo el estado. Entonces son 472 empresas no esenciales. No esenciales, son de diversas actividades. Al menos lo que respecta a la Secretaría del Trabajo no tienen el dato de cuántos trabajadores han dado positivo, o sean casos sospechosos a la fecha, pero varios empleados han reportado de compañeros con síntomas y que siguen acudiendo a trabajar. Y que ha habido inmensa mayoría de sus compañeros que tienen casos sospechosos porque llegan con fiebre, llegan con tos, con un poco de gripa y hay una fila en la enfermería. Ayer en Zafrán, en una empresa en el Parque Industrial Pacífico, cuando llegamos nos refirieron. Tenemos un caso confirmado de COVID, pero además había una fila, yo estimo, como de unas 10 personas aproximadamente en el área de enfermería, precisamente con ese cuadro. El hecho de que algunas empresas sean esenciales, dijo el secretario, no las excluye de la implementación de medidas sanitarias. Y me dirijo para los empleadores con actividad no esencial, no sean desalmados, no sean ruines en tener a los trabajadores todavía desarrollando una actividad y exponiéndoles a un riesgo inminente de contagio, cuando ustedes saben que su actividad es no esencial. A la fecha, la Secretaría del Trabajo ha recibido más de 1.700 denuncias de trabajadores de maquinadoras en Baja California. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.